En esta gran reflexión que debemos hacer, no nos debemos de perder de vista lo que opina la gente, lo que opina la sociedad. Que poco le interesa si el tema de la seguridad le está encargada al gobierno local, si está encargada al gobierno estatal o si está encargada al gobierno nacional. Lo que le interesa es caminar tranquila por su ciudad, lo que le interesa es tener la confianza de dejar a sus hijos salir a jugar y lo que le interesa fuertemente es simple y sencillamente vivir en paz. Los municipios somos los primeros respondientes a las necesidades sociales, somos la primera célula de contacto de gobierno con todas las colonias, con todos los ciudadanos, con toda la sociedad. Debemos mejorar esas condiciones, pero también en esa gran gama de aspectos que debemos impulsar, también significa escuchar la opinión de los expertos, escuchar las reflexiones, el análisis de hombres que han dedicado toda una vida de estudio y de análisis a este fenómeno, a este planero que ataca a nuestro municipio, pero también ataca a México y al mundo. Por eso hoy en Jalapa le damos la más cordial de las bienvenidas, le agradecemos profundamente al doctor Franz van der Schuren que nos esté compartiendo estas reflexiones y este análisis, que lo haga con nosotros y que podamos ser todos los aquí presentes replicadores de estas ideas y que podamos juntos encontrar este tipo de salidas y este tipo de caminos que nos permitan seguir construyendo y contribuyendo a una ciudad más segura. Nuestra capital Nuestra capital